La situación de los guerreros del sur es preocupante, los resultados no se dan. La jornada del fin de semana se cerró en el estadio José Rafael Fello Mesa cuando el Cartaginés recibió al Pérez Celedón, juego que finalizó sin goles, resultado que provoca la caída de los generaleños al último lugar de la tabla a un punto Sporting Football Club y Guadalupe Football Club, por lo que el municipal Pérez Celedón suma solo 14 puntos. Este fin de semana no habrá acción por la fecha FIFA, la acción volverá en Semana Santa con los juegos de la jornada 15 y en el caso de los generaleños jugarán en casa y recibirán a su similar de Grecia. El compromiso está pactado para el martes 30 de marzo a las 6 de la tarde.